Más de ambiente, más de sabor Y pues... Vamos a... Vamos a cantar una canción De amor Un estilo más sabroso Más mole Esta canción es de una pareja Que pues si quiere y se ama bastante Pero la sociedad Su familia, sus amigos, todas esas cosas Les dicen que, yo pues no, que estén juntos Que juegan cada quien por su lado Pero ellos insisten en que No, yo quiero con él, yo quiero estar bien con él Porque nos queremos Entonces la siguiente canción se llama Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 Llegarte a nuestro hermano ¡Gracias!